Buenos días a todos, Presidentes de la Comunidad Autónoma, Secretarios de Estado, Delegados del Gobierno, Consejeros, Autoridades, compañeros del sector, directores de la verdad, señores, señoras, buenos días y gracias a todos por su presencia. Quiero, ante todo, agradecer a los participantes en las jornadas de hoy y de mañana su intervención, que en muchos casos ha significado grandes desplazamientos. Muchas gracias. Bueno, resaltar el esfuerzo también humano llevado a cabo, tanto por el personal de la verdad, resaltando en este punto la labor sin descanso de don Manuel Buitrago y, por supuesto, la implicación del personal encargado de eventos del Sindicato Central de Reantes. No me voy a extender mucho en aras a dejar tiempo para lo que realmente importa esta mañana, y es que los protagonistas expongan su visión presente y futura sobre un binomio determinante para entender la idiosincrasia levantina, el del agua y la agricultura. Solo permítanme una manifestación escueta y un ruego. La manifestación es que siempre fue difícil ejercer el noble oficio de la agricultura en España y especialmente dificultoso en las regiones en las que el recurso de agua siempre ha sido escaso y caro, como ocurre en Almería, Alicante y Murcia. Lo que no había ocurrido hasta ahora es que ser agricultor fuese conceptualmente cuestionado. Me explico. Una cosa es trabajar en condiciones adversas, agravadas en nuestras poblaciones por carencias de agua, y esto ha sucedido siempre en estas áridas tierras suresteñas. Y otra cosa muy diferente es que se cuestione conceptualmente la actividad agraria tal y como está ocurriendo en los últimos tiempos. Y especial malignidad adquieren las críticas y cuestionamientos vertidos contra el modelo agrario de las tres provincias del sur español antes mencionadas. Que los expertos hablen ahora, con mejor criterio que el mío, sin duda, estos dos días de la viabilidad o no, de las bondades de sobra conocidas del sector agrario levantino. Yo simplemente me limito a manifestar la injusticia que supone el escarnio público al que ha estado y en parte sigue estando sometida nuestra agricultura. Y por último, un ruego. Y aprovechando que hay una presencia importante de voluntades políticas en esta sala. El ruego es un pacto político en materia de agua y agricultura. Un pacto político ya urge. Se hace preciso adelantarse a los efectos del cambio climático. Un pacto que aglutine en torno al mayor número de voluntades políticas. Un pacto que establezca unas reglas de juego que perduren con el paso de las legislaturas y sobrevivan a las necesarias, en democracia, alternancias de poder. Un pacto que atiende a las razones de Estado, de todo el Estado español y no a intereses de una u otra región. Un pacto que devuelva la fe en la política a un sector, el agroalimentario, que empieza a estar enfermo de hartazgo y de desconfianza en lo público. Un pacto que permita mirar al horizonte con cierta calma al agricultor y al ganadero español y dedicarse a lo que realmente mejor sabe hacer, que es alimentar con calidad inigualable a la población española y europea. Pedimos a los representantes políticos, hoy aquí presentes, política de altura y por descontado, que el trasvase Tajo Segura quede fuera de cualquier devaneo político regionalista, a salvo de componendas políticas y en perfecto e íntegro Estado de funcionamiento para seguir prestando el servicio inigualable que ha prestado durante los últimos 43 años a España. El trasvase Tajo Segura, bajo mi opinión, no se debe tocar. Muchas gracias. Gracias.